¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va su día? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Hanna, tu coreana favorita, y bienvenidos un día más a un nuevo video. Gracias por acompañarme un día más. Les cuento que hoy me desperté temprano, ya desayuné, hice unas cosas que tenía por ahí pendiente y acabo de lavarme la cara, ya hice mi skin care, ya estoy por terminar. Solo me falta echarme cremas en las manos. Últimamente estuve probando una nueva rutina de ejercicio que es súper cortita, no dura más de 5 minutos. Y la verdad es que me parece súper súper buena, muy efectiva, así que les quiero compartir el día de hoy. Aunque me ven que estoy delgada, yo también cuando no me cuido, donde más rápido se me nota es el abdomen. Así que últimamente mi objetivo es endurecer y tonificar el abdomen, para que no se vea flácido y se vea tonificado así, para marcar los abs. Y la verdad, al principio no tuve mucha esperanza al comenzar esta rutina, porque como les dije, es 5 minutos nada más. Y decía si va a hacer de verdad efecto, porque es muy corto tiempo. Pero créanme que sí, sí estoy viendo mucho resultado, por eso es muy importante la constancia. Porque desde que comencé esta rutina de abdomen de 5 minutos, así sea un día que estoy cansada, sin ganas de hacer ejercicio. Igual sí o sí estoy haciendo todos los días esta rutina. Pues sí, así que les quiero compartir a ustedes también, porque es algo que yo misma lo estoy probando y ya he visto resultado. Así que sé que a ustedes también les va a funcionar muy muy bien. Y bueno, también he creado un calendario de ejercicio, para que ustedes se puedan sentir como que un poco más organizados, más guiados, para que puedan ser más constantes con los ejercicios. Así que les voy a dejar aquí, pueden capturar la pantalla si desean, para que lo tengan ahí impreso ya en las manos. O no sé, también pueden tenerlo descargado en el celular, en la laptop, en la computadora, donde ustedes deseen. Siempre también ustedes me preguntan de dónde saco tantas ideas para armar mis rutinas, cómo armo mi rutina de ejercicio normalmente. Y pues es que yo tengo varios libros de ejercicio, porque es un tema que desde hace mucho tiempo me interesaba, me gusta mucho. Y pues de ahí me guío de esos libros, pruebo algunos ejercicios y si me parecen geniales, que funcionan bien, de ahí ya voy armando mi propia rutina. Por ejemplo, este es uno de los libros que yo tengo y hay varios ejercicios diferentes. De aquí yo voy probando cuáles me funcionan bien, cuáles no. También muchos de ustedes me preguntan si es mejor hacer ejercicio en estómago vacío, sin haber comido nada o después de haber comido algo. Yo creo que eso depende mucho de cada persona. Cada cuerpo es diferente. La verdad no tengo la respuesta. Pero en mi caso yo sí o sí hago ejercicio después de haber comido algo. De hecho, antes sí he probado hacer ejercicio en estómago vacío, pero personalmente a mí no me fue muy bien. Sentí que no tenía mucha energía, pero sí también hay personas que les va bien haciendo ejercicio en ayunas sin haber comido. Pero como les dije, eso depende de cada persona, así que tienen que probarlo cada uno de ustedes y ver cómo les va, si se sienten bien. Pero si prueban a hacer ejercicio sin haber comido y sienten como un poco de malestar, mareo o cansancio, entonces yo les recomiendo que coman algo, aunque sea algo ligero, para hacer ejercicio. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hago ejercicio en las mañanas, normalmente hago después de una o dos horas de haber desayunado. O a veces hago ejercicios en las tardes, ahí también después de unas dos horas de haber almorzado. Porque con el estómago muy lleno tampoco no se puede hacer ejercicio. Así que siempre espero una o dos horas hasta que digiera un poco la comida. Hoy también desayuné, comí algo así, no muy cargado, pero algo que sí me va a dar energía. Y ya pasaron como dos horas porque yo desayuné a las nueve y ya son las once y media. Ya me voy a poner a hacer ejercicio, ya les voy a mostrar la rutina. Y bueno, como les había comentado que me lavé la cara, yo siempre me lavo la cara antes y después de hacer ejercicio. Porque normalmente cuando hacemos ejercicio sudamos y si estamos con maquillaje o con la cara no tan limpia, la piel no puede respirar muy bien. Y eso causa el acné, hace que nos aparezcan acné, granitos en la piel. Así que yo desde que me enteré de esos, siempre, siempre, siempre me lavo la cara antes de ejercitar. Y créanme que desde ahí casi no sufro del acné, casi no me salen granitos. Pues así, así que esos son unos pequeños tips que se me han ocurrido darles a ustedes. Y para comenzar de una vez la rutina, me voy a cambiar de ropa porque aún sigo con pijama. No sé si a ustedes también les pasa, pero a mí personalmente me da más ganas, me motiva más a hacer ejercicio cuando estoy cambiada. Cuando estoy con ropa deportiva o no sé, estoy así con ropa cómoda como para hacer ejercicio. Así que me voy a cambiar mi pijama y ya nos vemos. Ya me puse ropa deportiva, ya me siento más motivada, con más ganas de hacer ejercicio. Pero creo que me voy a poner una casaquita o un polo encima. Yo soy bien friolenta. Vamos a hacer cinco ejercicios y cada ejercicio lo vamos a repetir por un minuto. Así que yo voy a poner el temporizador de mi celular para que el tiempo sea más exacto. Pero ustedes simplemente pueden seguirme, pueden seguir mi ritmo viendo el video. Y ahora sí, no más hablaré. Comenzamos con la rutina. Para el primer ejercicio nos vamos a echar en el piso. La espalda tiene que estar bien pegada en el piso y nos apoyamos con las manos. Tocamos el piso con la punta de los pies y volvemos a levantar las piernas dobladas. Ahora sí, empezamos por un minuto. Traten de darle fuerza en el abdomen y tratar que la espalda no se levante del piso. Ahora bajamos las piernas y vamos a levantar la parte superior del cuerpo con los brazos extendidos. La espalda tiene que estar bien pegada en el piso. Ahora pasamos al tercer ejercicio. Es muy similar al primer ejercicio, pero vamos a hacerlo una pierna por una pierna. Cuando bajen las piernas, traten de que solo la punta de los pies choque el piso. La espalda tiene que estar bien pegada en el piso. La espalda tiene que estar bien pegada en el piso. Igual vamos a repetirlo por un minuto. La espalda tiene que estar bien pegada en el piso. Ahora el último ejercicio, vamos a levantar las dos piernas y las vamos a bajar una por una sin tocar el piso Comenzamos sin parar por un minuto Comenzamos sin parar por un minuto Ahora vamos a estirar el cuerpo antes de terminar Bueno chicos, eso fue todo Como vieron fue súper súper rápido, súper cortito Pero no sienten que les quema el abdomen Si les quema el abdomen significa que lo hicieron muy bien y que está funcionando Bueno eso, entonces espero que les vaya muy muy bien Espero que les haya gustado el video de hoy también Conmigo nos vemos muy pronto en un próximo video ¡Romañan!